Frank, final se nos dio, frente a frente. Qué bueno, Tony. Qué bueno. Tú me la debías. Te la debía, te la debía. Varios años ya, venía a Miami, no te llamaba, me encondía, pero ya estoy aquí. Y viene con una propuesta muy interesante, trabajo sucio. Trabajo sucio. Una comedia. Habla un poquito de tu personaje en esa película. Benito, el personaje de Benito en esta comedia es, bueno, me atrevo a decir que es uno de los retos más interesantes de mi carrera en la comedia como actor. Es un cibaeño, igual que yo, un cibaeño que trabaja en la casa de un multimillonario, de un diputado multimillonario. Y de una forma u otra él decide rebelarse en contra de esa familia que de una forma u otra los maltratan a casi todos los empleados que trabajan en esa casa. Y pasan un sinnúmero de situaciones interesantísimas que hacen de esta comedia una locura visual. Con un elenco muy interesante, hay dos influencers. Sí. Que es pío. Pío la distingancia y quilladamente. Y quilladamente, ¿no? Y quilladamente. ¿Cómo tú ves esto de que ahora las personas que tienen éxito en las redes sociales están trabajando en una profesión que antes era muy elitista y que tenía que estar muy preparado? Como la actuación, por ejemplo. Sí, yo entiendo que es parte del mercado. No solamente porque tiene tal vez una garantía para el productor, una garantía, vamos a decir, económica. Es simple y llanamente que el público quiere tanto a estas personas. Yo creo que es un caramelo que el productor le está dando al ponerlos en la pantalla para no solamente verlos en el celular o verlos en las redes sociales, sino también tener la oportunidad de verlos interpretando un personaje de cambio. O sea, ¿es una taquilla garantizada? Puede ser. Nunca se ha explorado tanto porque no es lo mismo. El mundo ha cambiado del cine y de la televisión. Todo el mundo del entretenimiento ha cambiado tanto por las redes sociales que hoy en día toda la información tú la tienes a través de un teléfono o un computador. No es lo mismo tú tener tu teléfono en tu casa a tú querer pagar la taquilla para ver a esa persona que tú ya lo tienes en tu casa. Y muchas veces es riesgoso, pero en el caso de Pío y de Quillada son dos personas que son dos influencers que principalmente el público dominicano los adora. Se entretienen muchísimo con sus ocurrencias y entendíamos que era que garantizaba una audiencia para nuestra película. ¿Cuántas películas tienes tú ya a tu haber? Creo casi 40, 40 y algo de películas. ¿Estudiaste cine y teatro en Nueva York? Sí, señor. ¿Naciste en Caguas, Puerto Rico? Nací en Caguas, Puerto Rico. Pero eres más dominicano que el mangú. Sí, porque yo soy el... tengo un plátano tatuado en la espalda. ¿De verdad? No, no, mentira. En el alma sí lo tengo, el plátano. No, mira qué pasa. Mi papá es médico. Él estudiaba en Nueva York. Después decidí irse a trabajar a Puerto Rico con un contrato. Se fue con mi madre y ahí nacimos mi hermano y yo. A los seis meses de yo haber nacido, decidieron regresar otra vez a su padria, que era República Dominicana, y me crié allá en Santiago. Con tantas películas que has tenido, muchas de ellas muy exitosas, ¿por qué no enfocar tu mira hacia Hollywood? Y te quedas en la República Dominicana, donde está ocurriendo algo muy interesante con el cine. Porque yo no veo tanto el lugar. Yo veo más... Yo me considero un actor de corazón. Y no importa el lugar, lo importante es actuar. No importa el teatro, no importa el escenario. Lo que importa es el personaje. Es decir, el lugar no determina tu carrera. Pero sí es cierto que Estados Unidos te puede brindar más exposición, te puede... Hay más oportunidades. Tú puedes tener una garantía económica, puede ser mucho más estable. Me atrevo a decir que es más ambicioso. Pero no descarto nunca la posibilidad de regresar, porque estuve un tiempo trabajando en Nueva York y en Los Ángeles, de regresar a los Estados Unidos a seguirlo intentando como actor. Pero ahora está pasando algo maravilloso en mi país, en República Dominicana, con esta ley de fomento cinematográfico, que nos ha permitido, aparte de hacer un currículum, entrenarnos. El actor se entrena actuando. Lo académico es algo muy importante. Pero el entrenamiento es lo que te va dando esa seguridad frente a la cámara, ese entrenamiento. Y como en República Dominicana se están haciendo tantas películas durante el año, tanto el personal técnico como nosotros los actores tenemos la oportunidad de entrenarnos más. Y me atrevo a decir, de ir creciendo. Y si un día llega una oportunidad, no desaprovecharla. Porque estamos trabajando con los mismos estándares de cualquier parte del mundo. Hablemos de Genki Madera, tu hermano. Ustedes comenzaron prácticamente a dar sus fininos en la imagen y el sonido. Exactamente. Él ha ido muy bien en Hollywood. Lo vimos recientemente en El Hombre Araña y Spider-Man. Sí, sí. Genki y yo empezamos prácticamente la carrera juntos. Una vez hay un productor que es muy querido, tú lo conoces, Alfonso Rodríguez. Quería hacer un curso de actuación en Santiago. Y me dijo, tú conoces a algún tipo de actor, tú conoces a alguien. Y digo, yo te organizo un curso con el requisito de que tú me des las clases gratis. Y Genki siempre, como nos criamos juntos desde pequeños, Genki y Sergio Carlos, que lo conoces, los llame. ¿Ustedes qué les gusta la televisión? ¿Les gusta tanto el cine? ¿Les gustaría coger un curso de actuación? Y ahí empezó la carrera de Genki y la de Sergio Carlos también. Y la mía. Empezamos a trabajar con Alfonso, empezamos a abrirnos caminos en República Dominicana, hasta que de un momento a otro empezamos a trabajar en una serie que se llamaba Ciudad Nueva. Empezamos a producir televisión. Y con el tiempo nos llenamos de valor. Y Genki fue quien me compró mi vuelo para yo ir a estudiar a Estados Unidos. Y me quedé en su casa en Nueva York un tiempo. Y después nos mudamos juntos a Los Ángeles. Después yo iba a ser padre, regresé a República Dominicana y él se quedó en Los Ángeles. Pero mantenemos una relación muy, bueno, hermano. Hablamos casi por lo menos toda la semana. Bueno, con todo el respeto de tu novia que está aquí presente, han surgido romances en los rodajes. Fuiste pareja de Denis Quillones. Sí, sí. Ex Miss Universo de Puerto Rico. ¿Cómo surgió eso y cómo terminó? Bueno, normal. Hay una atracción mutua. ¿Fue durante una película? Durante el rodaje de una película. ¿Cómo se llamaba la película? Elite. Elite se llamaba. Yo estuve en una época filmando mucho en Puerto Rico. En mi hermano país había un apoyo que se le hacía más estatal a los productores en Puerto Rico. Y se estaba haciendo mucho más cine. Y en ese tiempo estuve haciendo varias películas en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de conocerla. Nos hicimos amigos. Pasó lo que pasó. Y después nada. El destino nos llevó a diferentes lugares. ¿Sigue la amistad? Sí, claro que sí. Muy buena amistad. Te voy a soltar en ese tema. Gracias. Gracias. Te lo agradezco. Gracias. ¿Cuántas películas se están haciendo el año en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana se están haciendo aproximadamente de 30 a 40 películas durante todo el año. ¿Se está haciendo plata en el cine dominicano? ¿Es rentable? Es rentable. Más que rentable, es una necesidad. ¿Por qué? Porque es una, como te mencionaba anteriormente, tenemos una ley muy generosa que es para el fomento cinematográfico. Para fomentar la industria, para entrenar el personal técnico, para entrenarte los actores, para entrenarte los fotógrafos, para entrenarte todo el personal que abarca. Pero sí es muy lucrativo, no solamente para el que hace cine, sino para la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque aproximadamente 5.000 personas se benefician de cada película, de una forma directa o indirecta. Desde un carpintero, desde un evanista, desde alguien que tapiza muebles, desde un arquitecto con planos. Es decir, el cine abarca casi todas las artes existentes, pero también todas las profesiones existentes. En un set de rodaje tú tienes un doctor, en un rodaje tú tienes que tener contables, tienes que tener abogados, tienes que tener actores, tienes que tener músicos. Y se beneficia no solamente la parte artística del país, sino también otras profesiones existentes. Administración de empresas, hay un sinnúmero de profesiones. Entonces, como te mencionaba, es lucrativo porque tenemos una ley muy generosa que nos permite a nosotros hacer más películas de las que hacíamos. ¿Es cierto que el dominicano prefiere más una película dominicana que una de Hollywood? ¿Que se han dado caso de que una película dominicana tiene más taquilla que una de Hollywood? Cierto. Todavía no existe una película americana que compita con una dominicana en la República Dominicana. Y eso nos llena de orgullo. Desde Alaska hasta Ushuaia, en Argentina, los únicos dos países que apoyan masivamente sus producciones locales son aquí en los Estados Unidos y en la República Dominicana. ¿Veremos en algún momento una película dominicana nominada al Oscar? ¿Cuándo se va a dar eso? No sé. Yo entiendo que vamos por un muy buen camino. El año pasado, de las 37 películas que hicieron, solamente 7 fueron comedias. Las comedias regularmente son un poquito más localistas. No tienen mucha capacidad o posibilidades de, vamos a decir, de exportación. Porque a veces son tan localistas que se tienen que quedar ya en la República Dominicana. Estamos jugando con otro tipo de comedia, como fue el caso de Colau, como Que León, una que viene el año que viene, que ya tiene un corte un poquito más internacional. Pero ya de las 37 películas que filmamos, 30 fueron dramas, de las cuales muchas tuvieron presencia en festivales internacionales muy importantes, como es el caso de Carpinteros en Sundance, de José María Cabral, Cocote, que entró al Berlinale. Hay varias películas ya que se están, ya República Dominicana, el cine dominicano, ya está en el mapa. ¿Se está robando el Frank Peroso director al Frank Peroso actor? Yo entiendo que el Frank Peroso director está alimentando al Frank Peroso actor. Porque a través de la dirección conozco más cosas, conozco más errores que cometía o que cometo como actor. Cada actor tiene un pequeño director en su cerebro. Cada vez que tú vas a interpretar, tú tienes una conciencia, dentro del subconsciente, de lo que tú debes de interpretar. Y el director es quien te orienta durante cada decisión emocional que tú tomes con el personaje. Y a través de la dirección me estoy creciendo más como actor, me estoy entrenando mejor como actor y siento que es un reto también la dirección. Si me preguntas, prefiero la actuación, pero la dirección está muy, muy vinculada a mi profesión de pasión. Dirigiste también Que León. Sí, señor. Ahí sale nuestra amiga Clarisa y Ozuna. Y Ozuna. Es la primera vez que Ozuna actúa, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tal te fue con Ozuna? Una maravilla. Al principio estábamos un poco escépticos todos los productores porque no sabíamos si tenía capacidad para interpretar un personaje o que si tenía capacidades histriónicas y eso. Y viajé a Puerto Rico a una reunión después de la audición a entrenarlo y fue una impresionante sorpresa. Una de las cualidades más importantes que puede tener un actor es la inteligencia y la habilidad, pero también la disposición a lo que el director quiera hacer o como él visualiza su historia o la escena. Y Ozuna tiene una inteligencia impresionante. Tan hábil como es para la música es tan hábil como para la actuación y fue una grata sorpresa. ¿Y Clarisa? Y es el mismo caso. Impresionante. Clarisa tiene un talento natural, tiene un carisma, tiene una vida, tiene una obra lindísima y por eso ha llegado donde está. Como su personalidad, su carisma, esa dulzura y eso mismo lo emana en cada personaje o en el personaje que puede interpretar en esta película. Nos pasaba lo mismo que con Ozuna. Clarisa tiene mucha experiencia en frente de las cámaras, pero no es lo mismo entender un personaje, no es lo mismo interpretarlo. Pero me sorprendió mucho principalmente en las partes dramáticas. Además, aparte de que Que León es una comedia, tenía unos puntos dramáticos que requería una interpretación un poquito más profunda de parte de los actores. Ambos lo lograron, pero Clarisa tiene una habilidad para el drama impresionante también. ¿Por qué todos los latinos de Estados Unidos tenemos que ver Trabajo Sucio? Bueno, yo recomiendo Trabajo Sucio, una porque es un género que no estamos muy acostumbrados a ver en la comedia latinoamericana, que es una comedia de suspenso, una comedia de misterio. Aparte de que tienes situaciones de principio a fin que te van enredando y te van envolviendo desde que tú te sientas en el asiento, en la butaca del cine, hasta que termina. Tú quieres saber qué está pasando. Es una película que te obliga a tener una necesidad para verla. Bueno, y no se la pierdan porque sobre todo es una película hecha en mi país. Y no se la pierdan porque sobre todo es una película hecha en mi país. Un gusto tenerte de frente a frente, Frank. Gracias a todos. Gracias por esta oportunidad de conocerte un poco más. Sí, ven. ¿Cuándo tú vas para allá a filmar? Ya te cuento.